Desde hace bastante tiempo hablar de otoño en Chipiones, hablar de cultura, por fortuna. Estamos con el delegado responsable del área, Tano Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas, Tano. Buenas, Cristóbal. Bueno, aunque tenemos un otoño que va a estar plagado de eventos de todo tipo, pero en lo que se refiere a lo estrictamente cultural, sí que tenemos una abramación bastante diversa que se va a desarrollar entre los meses de octubre y noviembre, fundamentalmente. Son cuatro actividades en octubre, arrancamos hoy ya, y tres en noviembre. ¿Por qué se incentiva la abramación cultural generalmente en otoño? ¿A qué se debe esto? Sí, yo creo que la idea de partida, que ya lo veníamos comentando en las ediciones anteriores, es precisamente para intentar dar en una época que normalmente no suele haber tantos eventos, y es cierto que se está potenciando muchas actividades por parte del ayuntamiento, de otras delegaciones y demás, pero veíamos que había un vacío de actividades y también era un intento de ofertar y dinamizar culturalmente a un pueblo que normalmente de cara a verano y incluso desde antes de primavera no tiene el privilegio de poder disfrutarla, y precisamente desplazarlo hacia una fecha en la que la afluencia de gente suele ser menor daría cabida para todos estos chipioneros y chipioneras que quisieran poder disfrutar de estos eventos. La programación es muy diversa, hay dos conferencias por un lado, hay teatro, teatro y cabaret, había que decir, también para que quede reseñado eso. Tema de lectura, círculo andaluz de las letras también muy importante, una exposición de Colax muy particular también en otro caso, y como debe ser, siempre es obligatorio, en el mes de noviembre llega el Día Internacional del Flamenco, y hay una cita también relacionada con esto. Así que supongo que buscan ustedes también, con esta oferta diversa, cubrir todas las necesidades posibles. Sí, intentamos que sea lo más heterogénea posible para que en función también del gusto de cada uno, porque a lo mejor hay gente que le gusta más la pintura, otro que le gusta más la música o el teatro, que sea lo más heterogénea posible para precisamente llamar la atención del público en general y que si no le gusta una cosa, pues pueda ir a otra. Siempre hemos contemplado y hemos comentado aquí, yo creo que es una de las primeras cuestiones que yo aprendí cuando llegué aquí hace ya varias décadas a la radio, y es que desde la Delegación de Cultura se tiene que intentar promover aquello a donde no llega la iniciativa privada fundamentalmente en estas materias. Sí, el papel de las administraciones en este caso pues tiene que ser el que es. Es decir, que si estamos muchas veces con varios conciertos, incluso a nivel de negocios particulares, pues se promueve bastante este tipo de actividades. La Delegación de Cultura tiene que poner o hacer hincapié precisamente a donde no suele llegar pues la actividad particular. Y creemos que con esta oferta tan variada se llega sobradamente y esperemos que tenga una buena acogida. Ustedes cuentan aquí con el apoyo de diversas entidades, fundamentalmente la Diputación de Cádiz, ¿no? Sí, Diputación para nosotros es fundamental porque sabemos la realidad presupuestaria de cualquier Delegación de Cultura de cualquier pueblo, en este caso también el concreto de Chipiona, pues está muy limitado presupuestariamente y sin el apoyo incondicional por parte de la Diputación Provincial se nos haría muy cuesta arriba poder traer un programa tan heterogéneo, tan variado y de tanto peso como el que traemos hoy. Muy importante también el espacio de la Asociación Cultural, Colectivo Cultural Espacio Vacio. Sí, el colectivo siempre nos recuerda que podemos contar con ellos para cualquier tipo de evento y la verdad es que ya lo vimos con las charlas sobre arqueología que nos ofreció el sitio y fue un acierto completo poderlo celebrar allí y seguimos apostando con ese colectivo Espacio Vacio en llevarlo a un entorno con un índice de frecuencia alto de paso de gente y de esa manera facilitar también el acceso a la cultura. Bueno, la programación arrancó ayer ya, ayer jueves, porque estuvimos en la Peña del Chusco, Casa Manolo, en la sala de espacio y vacío precisamente la conferencia de la producción musical en España por Gonzalo García Pelayo, productor musical y un referente absoluto de lo que es la cultura en este país, en la transición. Y bueno, pues mañana sábado, tenemos mañana sábado, día 15 de octubre, en el Palacio de Feliz Exposiciones Teatro. Arrancamos con un clásico, Lázaro de Tormes. Sí, como bien comenta, pues la aportación siempre de Gonzalo García Pelayo, pues debido a su faceta tan heterogénea como ha tenido, no solo como productor musical, sino también como productor audiovisual, pues hace que fuera muy importante, y su relación con Chipiona, su paso por aquí, ¿no? Y como comenta, esa representación también que traemos mañana sábado, pues apostando por un teatro más clásico, en este caso del siglo de oro, como Lázaro de Tormes, y que llevamos varios tiempos intentándolo traer, lo que pasa que por cuestiones también de agenda de la compañía y demás, ha tenido varios premios esta compañía con esta interpretación, y creemos que tenía la suficiente entidad como para que el propio nombre de la obra y de la compañía, Pata Teatro, atrajese el mayor número de gente a un año. Sí, una compañía malagueña, prestigiosísima, con muchísimos premios, y de verdad que no deben ustedes dejar pasar esta oportunidad de ver teatro clásico, del bueno, aquí también en Chipiona, que muchas veces nos desplazamos para ver este tipo de teatro muy lejos, y aquí lo tenemos a nuestra disposición, muy cerquita, muy cerquita, mañana, sábado, día, 15, 9 de la noche, plazo de fría y exposición, y demás, gratuito. Gratuito, pues, de hecho, hasta completar aforo, y lo que bien has apuntado. Como todas las actividades. Exactamente, como todas las actividades, y como bien apunta, normalmente si nos cuesta el dinero parece que es un acicate para no perdérnoslo, pero en este caso es gratuito, nuestro pueblo hay que animarse. El jueves 20, la semana que viene, tenemos el circuito literario, con una lectura a cargo de Gema Estudillo, en la Biblioteca Pública Municipal, que es una actividad que viene siempre a través del Cico Andaluz de las Letras, y que es una cosa que si ustedes nunca han estado, no dejen tampoco pasar la oportunidad de hacerlo. Sí, siempre es muy curioso porque no dejan de ser autores que no suelen ser de mucho renombre, pero sí con una extensa y dilatada trayectoria, en este caso Gema ha cursado estudios de filosofía y letras en la Universidad de Cádiz, ha hecho traducciones, además de promoción también literaria y editorial, y creemos que es un encuentro más personal y vinculado a la obra de Gema, y que en ese mano a mano, siempre participando con el club de lectura, hay que decirlo, que Toñi siempre lleva de la mano, hace que sea un encuentro más cercano y poder analizar más al detalle cuestiones que normalmente se escapan. Pues será en la biblioteca. También el mismo jueves arranca una exposición que va a estar hasta el 11 de noviembre, una exposición muy particular, de Colás. Sí, nos la ofrece precisamente la Diputación Provincial de Cádiz, vamos a contar la inauguración con la autora y además también recibiremos la visita del delegado provincial de Cultura, con lo cual se ve que hay un interés por parte de la Diputación de promover esta autora porque la exposición en sí es bastante llamativa y diferente a lo que nos tienen acostumbrados los autores. Se llama Marga Guinea y la exposición se titula Papeles Sur del Sur. Muy sugerente para empezar. El viernes 18 de noviembre tenemos de nuevo Artes Escénicas en el Palacio de Feria y Exposiciones, 9 de la noche, y en este caso con Cabaret. Cabaret la gaditana con las niñas de Cádiz, una compañía que está ya más que consagrada. Un éxito siempre asegurado. Con su obra de El viento salvaje consiguieron el premio más a la interpretación y como obra novel. Y ahora está también con La venguera de Eurípides triunfando en todos los teatros y traemos una obra que entendemos que es menos seria que lo que están ellas proponiendo en otras obras, pero que también va a transmitir cercanía y con el aje que ellas tienen y nos acostumbran, pues entendemos que va a gustar. Bueno, gente de Cádiz con una larguísima trayectoria, pero además gente que lo hacen muy, muy bien. Ya fueron chirigóticas hace tiempo, lo digo por si ustedes alguno tuvo la oportunidad de ver ese espectáculo también, que estuvo muy bien. Bueno, el sábado 19 de noviembre estaremos pendientes de una actividad que tiene relación con el Día Internacional del Flamenco, como debe ser, y traemos un recital de guitarra de Juan Gómez y también otro de cante, de Maite Olivares. Maite Olivares. Sí, apostamos, como no podía ser de otra manera, por el patrimonio que tenemos en nuestra tierra, como es el flamenco, y en el entorno del aniversario, que es el 16 de noviembre, pues siempre tratamos de poner un recital, en este caso hacemos un doble recital, con Juan Gómez y con Maite Olivares, y la verdad es que los dos tocan para rabiar a Juan y Maite canta para comerse, la verdad. El viernes 25 de noviembre ponemos el colofón con otra conferencia dentro del ciclo Chipiona Encuentros con el Nuevo Mundo, que se lanzó con motivo del 500 aniversario de la primera circunnavegación, que ya está concluido el año en cuestión, y puede ser una buena manera de ponerle un broche. Para hablar del Conde de Regla, un vínculo histórico entre Chipiona y México, y esto nos lo traen dos chipioneros, precisamente, Anabel Zerpa, que es licenciada en Filología Hispánica, que ha investigado muchísimo sobre México y este caso concreto, y Juan Francisco Lorenzo, que es la primera persona que empezó a descubrir todo lo relacionado con la Virgen de Regla por el mundo hace ya muchas décadas, muchísimo tiempo, y creo que no estaba suficientemente reconocida la labor que en ese momento hizo Kiko. Sí, totalmente, y además con un personaje también de renombre, como es el Conde de Regla, un inmigrante a India, oriundo de Cortegana, y precisamente toma el nombre de Conde de Regla porque al parecer saliendo de la nao que lo llevaba hacia lo que entonces eran las Indias, pues se encomendó a la Virgen diciendo que si él lograba tener fortuna en esa expedición que afrontaba, pues que llevaría el nombre de la Virgen de Regla por bandera, ¿no? y tanto que cuando alcanza el rango de Conde, pues se intitula Conde de Regla. Bueno, pues el personaje se la trae en muchos sentidos, es interesantísimo, se hizo muy rico, pero también tiene esa parte oscura, como tú dices. Todo eso no adelantamos nada más, lo van a contar con pelos y señales Anabel Cerpa y con Francisco Lorenzo Quisco ese día, el 25 de noviembre. Y esto se encuadra también en el 40 aniversario de Radio Chipina Misora Municipal. Aquí contamos también con la colaboración del Colectivo Cultural Espacio Vacio. Bueno, pues delegado, muchísimas gracias. Yo creo que animar a la gente a aprovechar todo esto que se le pone a su disposición. Como siempre, animar a la gente, el esfuerzo que hay detrás de todas estas actividades, no solo desde el punto de vista económico, sino también en humanos, y la ilusión que hay en cada uno de los proyectos, no solo de los autores, sino también de la gente que estamos intentando promocionar y traer a nuestro pueblo. Asistiendo también los apoyamos a ellos, los animamos también. Exactamente, con lo cual que acudan y que se deleiten con el programa cultural. Un poquito de cultura nos viene siempre bien, es alimento para el alma. Alimento para el alma, para el espíritu. Los tiempos que corren vienen bien. Muchas gracias delegado. Nada, gracias a la Radio Televisión Municipal. Gracias. Gracias.